Iniciamos nuestra historia en el año 1992, como el primer banco de microfinanzas de Bolivia. Nacimos para acoger a los sectores menos favorecidos por la banca tradicional. En solo un año, demostramos que la fórmula funcionaba y comenzamos a crecer por todo el país. Inventamos soluciones para nuevos desafíos, apoyados siempre en nuestro equipo humano. Generamos bienestar para nuestros clientes, a la vez que construíamos una institución sólida. Luego mejoramos nuestros servicios y expandimos nuestros canales para acercarnos a nuestros clientes a través de la tecnología. Esta historia de entrega y confianza nos motiva a seguir creciendo. Son 23 años y seguimos avanzando a paso firme hacia nuestro cuarto de ciclo. Porque nos debemos a miles y miles de emprendedores bolivianos que confiaron y confían en nosotros. Hoy, con creatividad y determinación, tenemos una presencia sólida en todo el país. Y llegamos a la vida cotidiana de nuestros clientes con servicios innovadores que ahorran tiempo, simplifican transacciones y brindan protección. Desarrollamos al máximo nuestro equipo humano, cultivando el compromiso interno, el crecimiento personal, la cohesión, sentido de pertenencia, identidad y cultura organizacional. Nuestro compromiso con la comunidad se demuestra con la comunidad se demuestra con acciones que impactan en los sectores más necesitados. Cada Navidad, llevamos la alegría donde más se necesita. Además, afrontamos nuestra responsabilidad con la sociedad a través de proyectos de capital social que cambian vidas como un ser. Todo esto habla de la coherencia entre los principios que cultivamos y el trabajo que realizamos. Esto nos impulsa a seguir creciendo porque creemos en el tesón y en el valor de los bolivianos. Hace 23 años asumimos el desafío de generar oportunidades para mejorar la calidad de vida de miles de bolivianos y bolivianas con dedicación y esfuerzo. Llegamos muy lejos viendo cómo se cumplen los sueños de miles de emprendedores. Hicimos lo que ningún banco hizo y nos convertimos en un ejemplo para Bolivia y el mundo. 23 años haciendo historia y vamos por más. Banco Sol. Juntos crecemos.